Ya estamos de regreso, amigos. Agradezco a Carlos Pérez Ricart. Él es profesor investigador en el Departamento de Estudios Internacionales del CIDE, que esta noche nos acompaña aquí en Contexto. Gracias, Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Rubén. ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todos. Igualmente para ti, Carlos. Oye, antes de pasar al tema que nos ocupa, que es el de cómo actúan los agentes, ¿tienes alguna reflexión que nos quieras compartir sobre este aniversario de lo ocurrido allá en el Capitolio? No, ninguno en particular. Un hecho lamentable, seguramente, como me parece que es el consenso en la comunidad internacional, que ojalá no se repita, que ojalá el pueblo de los Estados Unidos haya aprendido algo con respecto a eso. Y son escenas que no queremos ver nunca más en Estados Democráticos. Por supuesto, no en México, por supuesto, no en Estados Unidos y en el resto de América Latina. Claro. Muy bien, Carlos. Oye, Carlos, recientemente el presidente dijo que no pueden actuar de manera autónoma los agentes de la DEA, no sé si se extiende a los de la CIA, de la National Security Agency, qué sé yo. ¿Tú qué opinas acerca de esta declaración del presidente? Ya se revirtió esto porque la verdad es que en años anteriores actuaban como Pedro por su casa. Esa es la verdad. A ver, déjame ser claro y tal vez comenzar por el principio para todo tu auditorio. La DEA es una agencia federal antinarcóticos del gobierno de los Estados Unidos que opera en los Estados Unidos y que opera también fuera de los Estados Unidos, en más de 70 países del mundo. Probablemente, más bien con toda seguridad, México es el país en donde más agentes de la DEA operan. Estos han operado desde la creación de la DEA en 1973 y desde antes que se creara la DEA ya existían agentes antinarcóticos operando en México. Ellos funcionan, operan en tareas antinarcóticos, platican con informantes, platican con gente que se dedica al tráfico de drogas, platican con actores estatales, se dedican en muchos estados también a hacer operativos policiales y lo hacen con o sin la autorización del gobierno mexicano. Yo coincido en casi todo con el presidente López Obrador o con mucho con el presidente López Obrador, pero si el presidente López Obrador cree que los agentes de la DEA se van a comportar bien o peor o mejor, porque él lo diga, en ese sentido está equivocado. Los agentes de la DEA están acostumbrados a operar de la manera que mejor les convenga, fuera o dentro de la regulación estatal. Yo aplaudo, aplaudo la norma de hace unos meses que, digamos, impone ciertos límites a los agentes de la DEA para operar, pero eso no quiere decir que la vayan a cumplir. Eso no quiere decir tampoco que el Estado mexicano deje de pedirles que cumplan ciertos reglamentos, ciertas leyes, que no porten armas. Lo cierto es que la experiencia histórica y la experiencia comparada con lo que pasa en otros países del mundo y lo que ha pasado históricamente en México, nos hace pensar que los agentes de la DEA siguen operando en completa ilegalidad cuando así conviene a sus propios intereses. En la nueva relación México-Estados Unidos que se nos ha planteado, le han dicho adiós a la iniciativa Mérida que aceptó el entonces candidato electo, Felipe Calderón. ¿Realmente ves que se vaya a cambiar esta dinámica? O sea, no tanto detección, detener a gente de los cárteles, etcétera. ¿Un cambio importante realmente lo vamos a ver en este nuevo pacto y entendimiento del Bicentenario que nos han anunciado? Bueno, buena, muy buena pregunta. Una cosa es decir que las agencias extranjeras operan siempre de una determinada manera y otra cosa es decir que todos los gobiernos son iguales. Eso es falso. Durante el gobierno de Calderón, no solamente operaba la DEA como quería, sino que tenía vía libre para hacer prácticamente lo que quisiera. Durante el gobierno de Peña Nieto, ciertamente se acotó un poquito más el margen de operaciones de la DEA y con el presidente López Obrador, la impresión o la sensación, digamos, la experiencia anecdótica que se tiene por ahí es que están mucho más limitados de lo que se tenía antes. La iniciativa Mérida en realidad no tenía o formalmente no tenía un mecanismo de control con respecto a los agentes, pero es claro que había una política muy de puertas abiertas frente a lo que suponía la DEA y en esa medida sí daba entrada al funcionamiento de estos agentes en México. Ciertamente, entendimiento Bicentenario, aunque tampoco explícitamente hace alguna mención al tema de la DEA, sí está en un marco de mucho más respeto a la soberanía nacional y por lo menos en la forma y en el acuerdo es que las agentes de la DEA tendrían que estarse reportando ante la Cancillería cada que tenga una actividad importante en México. Sobre si va a haber diferencias entre entendimiento Bicentenario e Iniciativa Mérida, eso lo vamos a ver después con el paso de los meses, incluso con el paso de los años. Mi impresión es que sí es cualitativamente distinta, sí tiene diferentes áreas que van a priorizar y también el lenguaje es distinto. Ahora hay un marco inexorable de cómo se va a dar y de cómo se debe dar la cooperación entre Estados Unidos y México, pero bueno, el primer saque o lo poquito que sabemos de entendimiento Bicentenario es que sí se propone que los intereses de México estén por lo menos al mismo nivel que los intereses de los Estados Unidos. Lo que había pasado o lo que sucedía en el pasado es que los intereses de los Estados Unidos se privilegiaban por encima de los intereses de México y eso era muy evidente en Iniciativa Mérida. Me parece que es menos en entendimiento Bicentenario, pero bueno, ahí lo que diría es que seamos optimistas, pero como siempre optimistas con cierta cautela. En este contexto recientemente se ofreció una cantidad, ¿cuántos millones por cada uno de los hijos del Chapo Guzmán? Sumando a todos serían como unos 25 millones. Eso me huele más a Iniciativa Mérida, al pasado, que a lo nuevo. Bueno, tienes mucha razón en eso. Solo hay que tener claridad que el entendimiento Bicentenario o Iniciativa Mérida era uno de los muchos mecanismos a partir de los cuales se da la relación bilateral en clave de seguridad en México-Estados Unidos. Es verdad que es la más importante, pero eso no quiere decir que haya otro tipo de mecanismos de cooperación u otras formas en las cuales los países en principio colaboran o tienen algún tipo de diálogo con respecto a la seguridad. Las recompensas que se dan por narcotraficantes no es parte de Iniciativa Mérida, no era parte tampoco del entendimiento Bicentenario, pero todas luces son iniciativas o son proyectos que siempre terminan por fracasar. La verdad es que tenemos casos de ese tipo de recompensas desde 1970-80 y pocas veces llegan a buen término. Son más bien mensajes políticos que están mandando de Estados Unidos para mostrar la importancia que tienen estos capos para su política de seguridad. Insisto, lo que me parece que es correcto con el entendimiento Bicentenario es que México está poniendo sus prioridades al mismo nivel que la de los Estados Unidos, entre otros, por ejemplo, con el tema de la política de armas y el control de armas. Así como para Estados Unidos es vital que dejen de llegar drogas, o para ellos dicen que es vital que dejen de llegar drogas, para la Cancillería Mexicana cada vez es más importante que se creen mecanismos que eviten que armas de los Estados Unidos lleguen a México. Eso no estaba en Iniciativa Mérida. Sí está muy claro y muy bien definido en entendimiento Bicentenario. ¿Cómo ubicarías en este contexto la palabra, más que la palabra, el concepto soberanía? Yo hace mucho platiqué, era presidente del PAN, Carlos Castillo Peraza ya ha desaparecido, y me decía la dificultad de hablar de soberanía cuando el tema del narcotráfico y tal. Claro, lo ubicaba dentro también de la globalización. Pero estamos en un proceso de globalización todavía, sin duda, y el presidente menciona constantemente el de soberanía. Tenemos antecedentes como lo que hizo Fox en marzo en Hueyco, en Texas, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Tenemos lo de Calderón. Ahora este entendimiento Bicentenario. ¿Cómo ubicas en todo este proceso con diferentes gobiernos de cara a una supuesta lucha? A ver, dime. Sí. Es una gran pregunta, ¿no? El tema de la soberanía en un contexto de globalización, en un tablero en el que inevitablemente somos parte de América del Norte e inevitablemente tenemos que compartir ciertas mecánicas de autoridad. Entonces, bueno, partimos del supuesto de que hay soberanía compartida, de que hay cooperación y, por lo tanto, hay que aceptarnos dentro de un mundo ciertamente transnacional. Ahora bien, eso no quiere decir otra vez que las políticas, que los intereses de México deban estar subordinados a la política y a los intereses de los Estados Unidos. Me parece que ese ha sido el problema central en relación, en la relación de seguridad de México y Estados Unidos. ¿Cuál es el interés más importante para Estados Unidos en temas de seguridad? Bueno, que dejen de llegar las drogas a ese país. ¿Cuál es el interés central para el Estado mexicano en temas de seguridad? ¿Qué dejen de estar matando en México? O sea, las dinámicas de violencia que se generan por el mercado de droga terminan por afectar a los mexicanos. Y debería de ser esa la prioridad número uno para el Estado mexicano. No que las drogas no estén pasando a los Estados Unidos, sino que nosotros seamos capaces de frenar, de detener, de disminuir el número de homicidios diarios que suceden en México como causa de las dinámicas violentas ocasionadas por el mercado de droga. No por las drogas en sí, sino por el transporte de drogas y todo lo que eso ocasiona. Lo que ha sido un error, desde mi punto de vista, en las últimas décadas, es que eso que debería ser el interés prioritario de México no ha sido el que se ha banderado en nuestra política exterior, sino que se ha tomado el interés de Estados Unidos con el tema de las drogas como el principal. Cuando hablo de soberanía y cuando hablo de autoridad, etcétera, 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 lo que estoy diciendo es poner al mismo nivel lo que son los intereses fundamentales para México de lo que pueden ser para Estados Unidos. Y en el marco de eso sí lograr cierta negociación, cierta colaboración. Hay ciertos trade-offs en eso. Pero dejar claro cuáles son nuestras prioridades de política interna y que eso se traduzca y se traslade también a las prioridades de nuestra política exterior. Carlos Pérez Ricard, te agradezco muchísimo. Él es profesor investigador en el Departamento de Estudios Internacionales del CIDE y que nos ha acompañado esta noche. Te agradezco mucho, te felicito por el Día también de Reyes. Alguna vez fuiste niño y seguramente lo viviste. Todavía lo soy un poco. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Carlos. Muy amable. Luego de que la Fiscalía General de la República solicitó darle 39 años de prisión a la ex-dirección de la República solicitó 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 de la República solicit